A la vista del gráfico mensual, por aquello de ver en perspectiva donde nos encontramos, podemos ver cómo, tras la superación de la importante resistencia de los 11.240 puntos máximos de 2014, ya no tenemos ninguna realmente importante hasta los máximos de enero de 2010 en los 10.240,50 puntos. Es cierto que en el corto plazo no podemos descartar alguna corrección consolidación momentánea de niveles, pero a la vista del fortísimo volumen negociado el viernes en el IBEX 35, así como en muchos de sus blue chips, cae esperar que el movimiento hacia los 12.000 puntos no se demore mucho en el tiempo.